Este domingo por la noche la entrada a Melilla en vehículo ha sido lenta. Muchos meliñenses han estado esperando dentro de sus coches... ...una media de tres horas para cruzar la frontera. Tres horas. Tres horas. ¿Y es la primera vez que cruzo o no? ¿Ya la habían hecho? La primera vez este año. ¿Y cómo va este año respecto a otro? ¿Va bien? ¿Va mal? Va igual. Para ir para allá nada, en media hora. Pero para volver de la rotonda de Marruecos, aquí, tres horas. Para allá no había nadie, porque hemos ido a las cuatro de la tarde, digo a las seis, perdón. ¿Y para volver tres horas y qué se hace durante tres horas en un coche? Es cagaburrimiento, ¿no? Pues estar sentado. No puedes hacer nada. Le he hecho dos horas y media por ahí. Dos horas y media hasta tres horas. ¿Hoy ha tardado más o menos cuatro horas? Hoy ha tardado un poquito más. Hoy ha tardado un poquito más. Y para salir por lo menos cuatro horas. ¿Y cuándo fuiste para Marruecos? Eso de las nueve, así. A las nueve y he salido a las doce y media. De las nueve hasta las doce y media por lo menos. ¿Y merece la pena ir un día para esperar tres horas y tres horas? ¿Para ver la familia, sí? ¿Merece la pena ir un día? Hoy me ha tardado dos horas. ¿Dos horas? Sí. ¿Y hay mucha fila de coche al otro lado? Sí, hay mucha fila. Pero hoy está bien, pacha un poquito más como el otro día. O sea, hoy no se queja mucho, ¿no? Normalmente hay queja. ¿Y hoy no? Hoy no. Tarda la salida, la salida está la cosa... Con el paso de Estrecho está la cosa muy mal. Sí, sigue habiendo. Ahora más, porque está el barco, ¿no? Sí. Cuando llega el barco hay mucha cola. Están las vacaciones, llevamos un mes. ¿Habéis estado un mes Marruecos? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal por allí? Bien, bien. Ya volvemos. ¿Con ganas o no? Sin ganas. Bueno, ya nos hemos cansado, ya es suficiente. ¿Qué tal dos horas? ¿Dos horas? Sí, dos. ¿Y había muchos coches? Había muchos, todavía queda mucho, todavía no. ¿Todavía queda mucha cola? Bueno, hasta el puerto del Marruecos va a ser llegada una cola. Muchos, incluso. Es la primera vez que han estado en Marruecos desde hace años. Bueno, poco tiempo, tampoco media hora o así. ¿Y hoy menos que otros días, Oma? Es que llevo cuatro años sin venir. Ah, que es el primer día que viene. Ya, sí, es el primer viaje durante estos cuatro años. ¿Y qué tal después de cuatro años? Bien, muy bien. Se han cambiado muchas cosas, pero para bien. Pues unos 45, 40 minutos. ¿Y había mucha cola de coche? Había. Sí, había. Yo le estoy hablando en la comparación. Yo hace diez años que no entro aquí a Melilla, sí. Entonces, en esa aquella época era otra cosa. ¿Y antes qué? ¿Era peor, mejor? Bueno, antes mejor no venga. O sea, ¿que era mucho mejor? Era mucho mejor, la verdad. ¿A pie el tiempo era mucho más reducido? Ahora mismo, pues unos 20 minutos, media hora más o menos, andando. O sea, que hay poca gente hoy, ¿no? Andando, sí, pero en coche hay bastante. ¿Sí? Cinco filas por lo menos. Depende del día también. Hoy es domingo, la gente intenta sacar el coche para aprovechar, ¿no? Y llegar lo más lejos posible, aprovechar el día y ir a ver sitio. Andando puede estar limitado. Tendré que coger un taxi sobre las nueve y media, más o menos, sí. Yo creo que es poco comparado. Tres horas es poco, en verdad, en coche. Pero fuiste ahí andando. No, yo salí en coche. No, el coche. Yo vengo de ahí. Deja el coche ahí porque no puedo entrar en coche. O sea, que es mucho mejor. Y no puedo estar ahí cinco horas esperando la cola. Diez minutos hoy, diez minutos. Los más días, una hora y media, una hora, media hora, dos, hasta tres horas. Porque suele ir mucho más rojo. Sí. Y hoy había menos...